Voy a empezar la semana hablando de las fake news ¿Os acordáis de las fake news? De aquel vídeo que subí Había gente que me preguntaba De por qué la gente se cree tanto las fake news Y por qué tienen tanta Difusión en internet, en las redes sociales En los grupos de whatsapp Y os dije en el primer vídeo Que tenéis por aquí el enlace Me lo pidió uno de vosotros A través de comentarios que hiciera un vídeo sobre ese tema Yo elaboré un vídeo Lo publiqué, bueno Tuvo unas 400 visualizaciones Y bueno, este vídeo no va a gustar A los que sois Vox, Vox, Vox Porque claro, cuando doy otra opinión Que no es Vox, Vox, Vox Que por cierto debe ser el 80% No sé cuánta gente de las que me seguís nueva Pues sois muy de Vox Yo también voto a Vox Pero soy más moderado Y al ser más moderado Pues no soy tan radical Y al no tener Pues discutimos a veces O discutimos O disertamos O tenemos diferentes opiniones Bueno, opiniones varias ¿Qué pasa con...? Me acuerdo yo del vídeo De la pasada semana Hubo pucherazo Y claro, cuando se me ocurrió a mí Aventurar que es muy difícil Que haya pucherazos en España Pues la gente más radical Más de extrema derecha Por decirlo así No me gusta emplear la palabra extremo Ni derechas ni izquierdas Pero voy a tener que emplearla para... Vamos a decir que hay gente de Vox Más de izquierdas Hay gente de Vox más de centro Y hay gente de Vox más de derechas Pues la gente de Vox más de derechas Está totalmente convencida De que hubo fraude electoral De hecho, este vídeo le titulo Fraude electoral Por eso, ya veréis como... Y con el título Entra mucha gente Y cuando me oigan decir Que yo creo Yo creo Yo opino Que no hubo fraude electoral Pues me van a ver Muy poca gente en el vídeo O me van a decir en los comentarios Que... Bueno Lo más moderado Que me van a decir Que estoy equivocado Y... Y lo más... E irán De que estoy equivocado Hasta... En fin Pueden incluso insultarme Los de derechas No insultan tanto Los de izquierdas Insultan más Por lo que he visto Pero... Pero cuando no les da La razón a la gente En lo que ellos quieren creer Pues van a creer Es cierto Es cierto Que ha habido casos En algunas ciudades Localidades Me hablaba mucho de Valencia Por comentarios Esto es un resumen De los comentarios Que he recibido En el vídeo este De... Hubo fraude Me decían mucha gente Que el tema No está en el recuento En sí de los votos Sino en los votos por correo Que he quedado ya De hacer otro vídeo Cuando Haga yo el proceso electoral Del voto por correo Si lo vuelvo a repetir A estas municipales Porque lo hice ya Hace cuatro años Y no me acuerdo Y claro Hacer un vídeo De lo que no me acuerdo Para hacerlo mal Pues no lo hago Esto sí Lo tenía reciente Fui grave Y os mostré Cómo se hace el recuento Que también me dijo la gente Que el problema Del fraude O pucherazo No estaría en el recuento Sino en la transmisión De datos Desde el colegio electoral Vía internet telemática La junta electoral central Que esto lo llevaba A no sé qué empresa De soros, etc Bueno Yo voy Yo opino Vamos a ver De hecho Hablaba con uno En unos comentarios Que le dije Yo que Que bueno Que si hubo fraude O hubo pucherazo Esto se va a saber Y que yo Incluso Le pediría Perdón Digo Si hay pucherazo Y tienes tú la razón Te pide perdón Y te digo Me he equivocado No volverá a ocurrir No, esto viene Es una imitación mala Pero Yo os pediría Perdón Si me he equivocado Si me he equivocado Soy persona humana Puedo equivocarme Y errar Yo pienso Que es Pucherazo era Pues me acuerdo En el treinta y tantos Antes de la guerra civil Etcétera Cuando la segunda república Pues esto Sabéis que es un puchero No, una olla Cogía un cazo Y metía un cazo de votos Porque no había control ninguno En aquel entonces Metía un montón de votos En la urna Y ya estaba Votos claro De quien quisieran Que saliese mayoría Entonces lo recontaban Y pues había Pero no había censos No se sabía Cuanta gente había O sea que no había Los controles Y métodos de ahora Ahora Los resultados Quedan en actas Y esas actas Se mandan Los números están ahí Las actas están ahí Se destruyen los votos Que alguno me decía Que Que bueno Conspiraciones del 11 M De cuando los trenes De Madrid Etcétera De que desaparecieron Hay gente que todavía Cree que Yo no voy a entrar A hablar de los trenes De Madrid a Tocha Si fue Un atentado Yihadista Por lo de Aznar Etcétera También hay Del 11S De las toros gemelas Hay quien dice Que fue una voladura Controlada Para Reconstruir aquello Y hacerlo nuevo Bueno Hay un montón de teorías Por internet Circulan Fakes Bulos Hay gente que cree Que la tierra es plana Hay gente que cree Que no hemos ido a la luna Hay gente que cree Que hubo puchera Electoral Yo he leído La opinión Y he visto Vídeos De un montón De seguidores De Vox De youtubers Que votan A Vox Y todo el mundo Que he visto O el 90% De los que he visto Creen que es muy difícil Que en España Pueda ocurrir Un pucherazo Es cierto Que en un sitio Se pudieron contar 135 votos menos O que no sé dónde Hay un error Entre mil votos También hay cosas Que decían Que aparecían El triple votos O más votos Que los censados En ese pueblo Etcétera Esto es en las listas Del Senado Que como se votaba Tres Pues aparecen Hay tres veces más Y además Os recuerdo Que se podía votar A quien quisiera Si yo voté A mí Me asesoraron Un amigo mío Que tengo Robert SR Le estuve viendo Un vídeo De cómo votar Al Senado Y pues Voté dos PP Y uno Vox Para el Congreso De los Diputados Voté Vox Una papeleta Y para el Senado Pues marqué Dos X en PP Una en Vox Me dijeron Que se podía hacer así Que hasta tres candidatos Podías marcar Pues yo voté así Claro que esto Si lo recuentan Por separado Lógicamente Aparecen Tres veces La gente que ha votado Porque Contarán uno por uno Y separarían Las candidaturas Supongo Esto explicaría La aparición De más votos Que censados En algún sitio Pero Pero esto sería El motivo Que acabo de explicar Que si Vox Ha ganado Las elecciones A ver Yo lo que pienso Que puedo pensar Lo que quiera Y vosotros me podéis Llamar imbécil Oye Cada uno es libre Yo digo Lo que pienso Y no soy nadie Además He visto también Un youtuber Señor mayor Que decía Que él sí cree Que hay pucherazo De hecho Si dijera yo Ahora que hay pucherazo Tendría 20.000 visualizaciones Y 10.000 suscriptores más Pero como diga que no Pues ya voy a ser Un progre Comunista Un izquierdoso Etcétera Yo dudo Que en España Se pueda Alterar Los resultados De unas elecciones Lo que pasa en España Es que La gente Vota más a izquierdas Porque la gente De izquierdas Suelen ser obreros La clase baja Es más grande Que la clase alta Hay muy pocos Obreros que voten derecha Por la Típica frase De eres más tonto Que un obrero de derechas Políticas sociales Económicas Etcétera Eso lo hablé Otro día En otro vídeo De qué opino Y también me decía Otro en comentarios Que Que política Económica Pues Hombre Yo haría un remix Ni recortes Como la derecha Beneficiando a todo Al empresario Ni ayudas sociales Todo como la izquierda A costa de Aumentar la deuda pública Yo haría una Política económica Más de centro Sí Sanidad Pública Sí Educación Pública Sí Ayudas sociales Pero ojo A quien le damos La ayuda social Porque igual Estamos dando Ayudas sociales A quien no se las merece A un puto vago O a un inmigrante Que no ha trabajado En su puñetera vida O sea Hay muchas ayudas sociales Yo opino Que no se deberían De dar Porque hay gente Que está viviendo De paguitas sociales Y que cada uno Si tienes tú Una ONG Finánciate tú Por tus medios La ONG Y si tú tienes Un partido político Finánciate tú Por tus propios medios El partido político Y cerremos el senado Y quitemos Las comunidades autónomas Y si nos ponemos extremos ¿Cómo solucionar El problema De la deuda pública En España? Yo es que no pagaría La deuda sí La deuda hay que pagarla Lo que no pagaría Es los intereses Lo que no podemos permitir Es que España Cada año Estamos pagando No sé qué millonada Solo de intereses Vamos a ver Es que no podemos afrontar Es que no estamos pagando La deuda Es que no estamos bajando La deuda que tiene el país Estamos pagando Los intereses Aquí le pagamos ¿A quién vive Gracias a sus intereses? Digamos No, no, no Mira, estamos en una situación Muy grave España no puede pagar Al que está viviendo De los intereses Vamos a pagar la deuda Sí, la deuda hay que pagarla Todas las deudas Hay que pagarlas Pero No te vamos a dar interés ninguno Todo el dinero Que destinamos a pagar la deuda Va a ser para pagar la deuda Interés Cero Cero por ciento de interés Y ya está Para ir mermando esto Porque claro Si con lo que pagamos De la deuda Estamos solo pagando intereses Al final la deuda No nos baja Seguimos teniendo La misma deuda que antes Bueno Me estoy desviando del tema Pucherazo Puede que haya Un cambio En el recuento De votos Y tal como le dije A este seguidor mío Que me decía en comentarios Intenté razonar con él Pero Lo dejamos ahí Yo estoy dispuesto A pediros perdón Si de verdad Se descubre Que hay pucherazo De hecho este vídeo Lo tendría que hacer No hoy Sino dentro de Unas semanas O meses Cuando se supiera A ver Porque Vox Está haciendo el recuento Vox está mirando las actas Vox está Vox Vox No yo Santiago Abascal Y compañía Y ellos Van a ver Si es verdad Que varían Si Si de verdad Aparece algo Eh Que pueda llamarse Tongo pucherazo Vale Vengo aquí Salgo Y os digo Perdón a todos Porque me he equivocado Y me confundí Pero yo creo Que Vamos Es que igual Soy tan tonto Que soy inocente Y tan buena persona Que me trago La democracia En España Yo creo Que no se pueden Hacer tongo En unas elecciones Yo creo Que eso Que corría Por Facebook Y Whatsapp Que me llegó A mí Y lo vi Ah yo era Un jefe de mesa Me dieron 50 euros O 60 euros Y hice la vista gorda ¿Quién se va a vender Por 50 euros? Vamos No creo que nadie Haga un delito Por 50 euros Alterando el resultado Para darle Y luego me decían Que si Que a los mítines de Vox Fue mucha gente Digo Si Fue mucha gente Pero la gente de Vox Somos la gente que somos Y la gente de izquierda Son mucha gente más La gente de izquierda En Andalucía Se quedó durmiendo la siesta O tomando rebujitos en el bar Porque decían Va Aquí gana el PSOE Siempre Llevamos 37 años gobernando No vamos a votar ¿Qué pasó? Pues que fueron Los de derecha Fueron a votar Y ganó la derecha Luego hacían Manifestaciones Y no sé qué Contra Vox Que venía La extrema derecha ¿Ves? Por eso quiero quitarlo De extrema Y Y ahí Ahí quedó Cuando la izquierda Se moviliza La izquierda gana Porque la izquierda Son más Aún así Aún así Sumando Las tres derechas Creo que tenemos En cómputo general Muchos más votos Bueno, muchos más votos No Pero más votos Que la izquierda ¿Por qué tenemos menos escaños? Pues por la ley Don En la ley Don Tenéis muchos vídeos Que lo explican Mejor que yo Os lo pueda explicar Cómo se hace el reparto Proporcional de escaños La ley Don Es injusta Y la ley Don Premia Al que saca mayoría Para darle mayoría absoluta Esto viene Desde el bipartidismo De cuando estaban PP, PSOE Gobernando Se quejaba Izquierda Unida Y no le hacían Ni puto caso Porque eran Los rojos comunistas Y como se quejaba Izquierda Unida Es que ellos también Necesitaban 140.000 votos Para conseguir un escaño Pues ahora Mira Vox necesitó 111.000 De aquellos Logos Vienen estos De aquellos polvos Vienen estos logos ¿Por qué Un partido Necesita 65.000 votos Y el otro 111.000? Pues Porque está mal Mal hecho El sistema electoral español No es proporcional Tendría que ser Una persona un voto Y lo de las circunscripciones Electorales Y las provincias Y el reparto de escaños Pues no Yo cuando otra persona Otro youtuber Publicó Que sí Que se podía Yo no dije nada Porque Yo pensé Digo Ya verás Cómo se va a equivocar Y ahí estuvo Al final pues Aquí beneficia La ley Y no es que No hayamos votados Es que ahí tenemos Los votos Mira Un abogado Contra la demagogia Y por cierto Libertad Y lo que surge Y demás Sí Le sigo a todos Alguien me preguntó En el directo Y no sabía Cómo se llamaba El chico del canal Uno de coleta También le sigo Les he estado siguiendo Y ahora el abogado Explicaba claramente El reparto Y dice Spagma Trescientos y pico mil votos Cero escaños Sin embargo Bildu Con muchísimos menos votos Tiene más escaños PNV Tiene más escaños La diferencia entre Entre PP Y Vox Pues Eran Poquísimos votos No sé si había Dos millones de votos Bueno Os hablo de memoria Vez el vídeo De un abogado Contra la demagogia Porque está bien Porque él te explica Te saca la tabla Te dice Mira tantos votos Tantos escaños Y ves que por Igual te he dicho ahora Millones de votos Y son cuatrocientos mil votos O doscientos mil La diferencia Y dices Por una pequeña diferencia Igual hay once escaños De diferencia Y dices ¿Qué pasa aquí? Pero este es el reparto Mal Los votos están ahí Que sí Que igual puede bailar ahora En En once mil votos Pero no creo que Vairíe El número de escaños Conseguidos por Vox Además Vox Acordaros Santiago Abascal Creo que lo puse aquí Las declaraciones Que hizo Al salir Tras las elecciones Tras los resultados Él no veía a Tongo Y va a comprobar Pues Ejerciendo su derecho Y que me parece muy bien Que revisen Y una vez que revisen las actas A ver si es verdad Si es verdad Que se ha cometido Algún error Y aquí Dicen que tenía que haber Trescientos votos Y se ha dicho Que había Doscientos dieciséis Dudo Que pueda pasar eso Pero oye Por poder Puede Yo es que además Ya eso como se manda Las actas Etcétera No lo conozco Y como no lo conozco Que pueda haber algún Cambio en el proceso Etcétera Pues podría haber Yo creo que Además se hablaba siempre Se habló siempre Del 10-12% De los votos Y Y yo Lo que pasa es que Pecamos de optimistas Y Y nos crecimos Yo también Yo el primero Yo de hecho pensaba Que íbamos a sacar 24 escaños O 20 escaños 22 Y luego ya Le daba 30 Y ya pues con la euforia De los últimos días Hombre 70-80 Me parecían Demasiados Pero 60 Y dije Pues igual Le sacamos 60 Y además Me explicaron Que mira En Andalucía Nos daban Tal Y nos salió Tres veces más De lo que nos daba El CIS Y dices Ah pues igual Oye Pues el voto oculto Porque hay mucha gente Viendo el vídeo De Bildu Que saqué Del País Vasco De como Claro Si nos pegan En el País Vasco Por decir que somos de Vox No vas a decir tú Que eres de Vox En el País Vasco Y entonces mucha gente Si te preguntan Pues te callas Y digo Pues voto oculto Irá pues a Vox Pero claro Si lo repartimos Todo el veintitantos por ciento A Vox Igual había gente Que iba a votar PP O Ciudadanos O PSOE En fin Que me alargo mucho Espero yo No equivocarme Si me equivoco Pues me equivoqué Yo no creo que haya habido Pucherazo Pero Y no creo que pueda haber Fraude electoral Pero oye Si lo ha habido Vox está haciendo el recuento Y nos lo dirán próximamente Y nos enteraremos Porque decía Ay pues que Que se haga algo ya No no Es que se está haciendo Desde el mismo día Además que empezaron a surgir Por Facebook Y etc Peticiones Ya dijo Vox Vamos a recontar Se está recontando Lo van a recontar ellos Van a mirarlo todo Van a mirar las actas Van a mirar Si cuadran todos los números Si no cuadran Ya nos lo dirán Si Si hay pucherazo Como dicen Es que pucherazo En un sitio En una dictadura Van a ver Como Maduro En España Al nivel de Maduro No estamos Eh Reconozco que hay mucha gente Tonta Y que Que no sabe lo que vota Y otros que votan Franco O República Todavía Después de 40 años O de 80 años Ya de que pasó aquello Y siguen votando Erróneamente Y que no se dan cuenta De las políticas Económicas Del PSOE Que nos van a llevar A crisis Como os diré En el vídeo de mañana Bueno Esto es todo Fake news Yo creo que han corrido Muchas fake news Por internet No me creo Que sea real Que nadie Eh Por 50 euros Ni por 100 Ni por 400 Ni que ocurran Eh Irregularidades Que puede Que puede ser Que en algún sitio Que En Barcelona En donde están Solo los Radicales Estos separatistas Que lo controlen Todo Etcétera Oye Que pueden darse casos Pero que no creo Que sea la norma general Y creo que No creo que varían Igual Que pueda Pueda variar la cosa En uno En un escaño Pues igual podría variar Pero Mira Lo que está mal Aparte de la ley Donde En el recuento de votos Y el reparto de escaños Es lo del voto De extranjeros Eso sí que es un fraude auténtico A la Democracia En España Porque la gente Española Que quiere votar No puede Porque le llega Las papeletas Tarde Porque no le llegan Las papeletas Porque tiene que hacer Una serie de trámites Que cuando quiere votar Ya se le ha acabado el plazo Pero de esto hablaremos En otro episodio Buenas Muy buenas noches Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias